Imágenes que se repiten una y otra vez Este miércoles Carabineros ingresó nuevamente al Instituto Nacional Esta vez botando el portón de la entrada lateral Hecho que causó la indignación de apoderados Todos los colegios hoy día tienen que estar con, ¿cómo se llama? Con Carabineros, ¿para qué? Y reprimidos No, no podemos llegar a eso No lo vamos a aguantar como apoderados No lo vamos a permitir y que lo sepa todo Chile Si tenemos que enfrentarlo a él, nos vamos a enfrentar Una nueva jornada de enfrentamientos Que comenzó con tensión en la mañana Cuando los alumnos se encontraban ingresando a clases Rodeados y uniformados Tiene que haber una medida que sea No poner más pago, no poner más vigilancia Hacer eso es provocativo O sea, estar Carabineros encima de los techos es provocativo O sea, ¿en qué sano juicio podría estar estudiando con Carabineros en el techo? Hay muchos Carabineros aquí Y las poblaciones están botadas Muy tensional Y creo que no es comprensivo Más de 200 Carabineros Distribuidos entre los alrededores y el techo del establecimiento Habrían causado la molestia de los alumnos Que más tarde Se transformarían en duros enfrentamientos Disturbios que obligó al colegio a suspender las clases Y que habrían terminado con un alumno herido ¿Qué les pasó? ¿Se cayeron con la escalera? Todo esto en un día marcado por una reunión Entre el alcalde Alessandri y el centro de alumnos del Instituto Nacional Un encuentro del que no se tuvo mayores detalles El escenario sigue siendo parecido Pero vamos a esperar a que, como te comento Nos dé la respuesta el alcalde Con este compromiso que genera con la Intendanta ¿Y el alumno herido? ¿Sabe quién es? ¿Sabe qué sucedió? Vamos a tomar toda la información ahora Conflicto que sigue siendo un dolor de cabeza Para las autoridades Que justificaron la presencia de Carabineros Nuestro llamado es a volver a la normalidad Y a la paz del Instituto Nacional Nuestra disposición siempre ha sido el diálogo No obstante eso, también tenemos claridad Que lo que nos corresponde es velar por la seguridad de los estudiantes Y por eso obviamente Carabineros está en el Instituto Nacional Una rivalidad que parece nunca acabar Con dos posturas totalmente opuestas Que siguen teniendo en el ojo del huracán Al Instituto Nacional